Hola chicas En el video de hoy les voy a mostrar 4 outfits con un short clarito Perfectos para el verano En Colombia no hace verano Pero igual estamos en épocas vacacionales Entonces cuenta Y si entonces es perfecto para el verano En ver los 4 outfits sigan bien Ok entonces en nuestro primer outfit Tengo estos shorts Que son los que vamos a utilizar por todo el video Y los compré en Extraivarius Este outfit es muy casual Entonces tengo esta camisa Que no me acuerdo donde compré Pero me encanta la parte que tiene atrás en la espalda Que son como esos róticos Me parecen muy muy bonitos Les da un toque muy muy especial Desde la temporada pasada Se empezó a jugar con colores fluorescentes Acompañados de colores oscuros y mi planos Entonces esto fue lo que hice en este outfit Y yo estoy usando este brasier Para hacer ejercicio de Nike En un amarillo así bien fosforescente Me parece que queda muy lindo Y unos toms negros Este outfit es perfecto para una caminata larga O para salir a parques O cosas así Por eso preferí ponerme unos tenis En este caso son converse blancos Para que sea muchísimo más cómodo caminar O hacer diferentes actividades Ahora se están usando los tallajes grandes Y en este outfit estoy usando Una camisa de Stradivarius Que puede ser usada como vestido Ahorita les muestro como Pero que a mí me gustó Con la parte de adelante Dentro de los shorts Porque como logramos una cola Lo que hacemos es estilizar las piernas Causando la ilusión de verlos Mucho más altas Y pues como soy bien chiquita Lo necesito bastante Así se ve como vestido Este tercer outfit lo pensé Para una ocasión más elegante O si quieren salir Ahora se están usando Combinaciones de estampados Y texturas En este top que compré En Forever 21 Tenemos en la parte de arriba Un estampado tribal Y en la parte de abajo Que es como crochet Un tejido muy bonito En los shorts Que les he mostrado En todo este video Tenemos diferentes tonos De azul y blanco Que neutralizamos Con un color plano Como el negro Que en este caso Tenemos en los zapatos Que son de tacón corrido Perfectos para la playa Porque pues nadie quiere Tacones de punta En vacaciones Y los compré En Steve Madden En este último outfit Jugamos no con la ropa Sino con los accesorios Puede que para algunos La camisa y el short Se vea muy plano Pero con los accesorios De la camisa Los tacones Y los anillos Que usamos Logramos darle Este taco Es fabuloso Este outfit es perfecto Para salir a una fiesta Pero acuérdense Que esto no es elegante Es un efecto más casual Esos son los anillos Que utilicé doraditos La camisa Es de Studio F Y los zapatos Son de Steve Madden Todos doraditos Y eso fue todo Mis chicas Espero que les haya gustado Mucho mi videito Y espero que lo utilicen Y que les sirva mucho Para este verano Si les gusta el video Por favor Denle like Compártanlo Y si les gustan Mis videos en general Suscríbanse a mi canal Porque Pidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid pierda si 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 piñe Hola mis chicas En el video de hoy les voy a mostrar Cómo me encrespo